Sí, 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 así es. Hola, Carlito, y para toda la audiencia, la verdad que sí, le solicito al Ejecutivo esta sesión especial para poder declarar la emergencia sanitaria y económica del municipio, por lo cual el día de ayer nos reunimos y, bueno, fijamos algunas situaciones que nos parecían que teníamos que agregar a este proyecto, por lo cual hoy y ahora estamos reunidos en este día temprano para poder empezar a ver esos puntos. Y cuanto antes volverá a sesionar, porque pasó a Comisión de Balance y Presupuesto y a Legislación, para poder darle ese tratamiento urgente también y poder ya definir esta declaración, por supuesto. Ya de los coletazos de la pandemia, que seguramente es uno de los principales fundamentos, digamos, ¿en qué se basa? Porque la gente tiene que saber, porque por ahí decimos emergencia económica y piensa que todo está mal. No, exacto. Esta emergencia económica trae la emergencia sanitaria, por supuesto, en principio, en la cual todo se ajusta y todo se enfoca a la cuestión sanitaria, por lo cual se va a ver resentidas muchas de las actividades, como ya lo hemos empezado a ver en lo económico y obviamente el municipio no va a estar exento de esto, por lo cual para resguardar las situaciones futuras y a lo que viene aquí se piensa 90 días y después obviamente prerrogable en otros 90 días, como ayer también estuvo el municipio de Corrientes Capital sesionando y estipularon ese tiempo, digamos, para ir sobre la marcha viendo, pero me parece que recién estamos por empezar a ver en esos 90 días este coletazo, por lo cual esto es para prepararnos y estar, digamos, si se quiere, a la altura de las circunstancias y que no agarre una situación imperiosa o que no se pueda manejar. ¿Contempla vuelta al trabajo de algunos rubros, apertura de negocios y demás? Sí, por supuesto, eso se va viendo también junto a la Nación y al Gobierno Provincial, porque eso va siendo, digamos, así y trabajando en conjunto, pero siempre también velando por esta reactivación y cómo dinamizamos nuevamente esta economía que está parada. ¿Qué dicen los considerandos de esta resolución? Y usted me decía que habría cosas que habría que agregar por esto el paso a comisión. Bueno, exacto, sí, yo para no entrar tan en detalle, porque lo hemos empezado a trabajar y también para ahora saldrá en lo pronto, pero me parece que es importante mencionar esto de, bueno, nos encontramos en una emergencia sanitaria, tenemos algunas consideraciones que hacer, algunos movimientos de lo que tiene que ver con las partidas que ya estaban aprobadas por presupuesto en este 2020, que van a hacer, tienen que estar autorizadas por el Consejo para esos movimientos que se deban hacer ahora en estos momentos, que obviamente, como digo, está todo enfocado a lo que es sanidad, salud y obviamente al manejo de todo esto adentro del municipio. ¿Cuáles son, recuérdeme, las comisiones en las que está trabajando? Sí, balance y presupuesto y la comisión de legislación. Igualmente están todos, porque en las dos comisiones estamos todos los concejales, así que nos reunimos hoy las dos comisiones juntas para poder dar tratamiento urgente a este proyecto. ¿Estos despachos de comisión que seguramente saldrán en breve, se tratarán nuevamente en una especial? Y creería que sí, eso voy a plantear también ahora en la reunión, por una situación de que nosotros tendríamos el miércoles que viene sesión ordinaria, pues seguimos en sesiones ordinarias, eso es así, digamos, nosotros no es que se cortó o hay un plazo diferente, sino que seguimos dentro de sesiones ordinarias en el Consejo, pero sí, es especial, pero tiene que pedirnos el Ejecutivo. Ahora vamos a ver por ahí un cambio de día y horario, tenemos que ver, pero en lo pronto ya saldrá esto del despacho de comisión, obviamente el proyecto ya para que se apruebe.